Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en, Retrogaming. Ya estamos en noviembre, época de oscuridad y de mucho terror, además de celebrar a, nuestros difuntos. Es por eso que el día de hoy, presentamos el top 5, de los monstruos, más terroríficos en videojuegos. Para esta lista, veremos los monstruos y criaturas, que, nos provocaron miedo, aún después de apagar nuestras consolas. Una vez dicho esto, aquí, comenzamos. Número 5. Kisu. Serie, Monster Hunter. Con, el cuerpo de un dragón, y la cabeza de un gusano, el Kisu es una combinación de dos, criaturas que jamás quisieras ver. Esta bestia, tiene la piel transparente, haciendo sus, órganos internos totalmente visibles. Además su tamaño gigante y su viscosidad, serán, suficientes para retorcer nuestra cabeza, y nuestro estómago. Los Kisu habitan en cuevas, así que si te atreves a pelear contra uno de ellos, lo mejor sería hacerlo en el exterior, y no tentar a la suerte. Número 4. Necromorfos, franquicia, Dead Space. Esta especie de parásito, acecha desde las sombras, esperando más organismos sin vida, para continuar con la propagación. Lo que hace a los necromorfos aterradores, es que son, extremadamente agresivos, además de tratar de matar a cualquiera que no esté infectado. Cuando logran infectar a un cadáver, puede mutar en formas que ni siquiera imaginamos. Esperamos que cuando juegues este título, no tengas el volumen alto, porque los sustos, estarán a la orden del día. Número 3. Chasqueadores, franquicia, The Last of Us. ¿Quién hubiera imaginado, que el simple sonido de unos chasquidos, nos provocarían tanto, temor? En este juego situado en una tierra llena de muerte y destrucción, tendrás que, luchar en contra de estos grotescos, e increíblemente intimidantes seres, de nombre, chasqueadores. Su estructura corporal, deforme y con hongos creciendo en cada rincón de, su cuerpo, es suficiente para intimidar a los zombies de otras franquicias. Con estas, criaturas rondando, no hay manera de sentirse seguro en este juego, puesto que pueden salir, de cualquier lugar, y atacar sin piedad. Número 2. Némesis. Resident Evil 3. Aunque, huyas, y te escondas, Némesis, te encontrará. Creado por la corporación Umbrella, y nombrado como la diosa griega de la venganza. Némesis, a diferencia de otros, monstruos, pertenecientes, a la serie, Resident Evil, es inteligente y puede seguir, órdenes. Además de su gran fuerza, Némesis puede manejar distintas armas, que solo lo hace, aún más peligroso. Tendrás que ser muy inteligente, porque acabar con él, no será tarea, fácil. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí, algunas menciones honoríficas. No, 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 no. Número 1. Pyramid Gate. Silent Hill 2. Número 1. Pyramid Gate. Silent Hill 2. No hay nada peor, que un monstruo, que utiliza tus miedos, para acabar contigo. Destinado, a representar el deseo de castigo, para James Underland, Pyramid Gate, cumple su cometido, ya sea masacrando a otras criaturas de Silent Hill, o persiguiendo a nuestro, protagonista, con su enorme cuchilla. La persistencia de Pyramid Gate, es cruel y, misteriosa. Nunca se nos da una explicación sobre su origen, o su verdadero propósito, pero si de algo estamos seguros, es que jamás te dejará en paz. Antes de finalizar, quisiera decirles, que si quieren más tops, de algún otro tema, referente a los videojuegos, me lo puedes hacer saber, en la parte de los comentarios. Si te gusto este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.